hola a todos cómo están con ustedes silvana hoy tejemos punto calado rombos este hermoso diseño bastante fácil de tejer lado del derecho y así se ve el lado revés esta muestra la tejí con lana 50% algodón y 50% viscosa tiene esta hermosa caída lana puesta doble así utilice aguja número tres y medio para que tengan más o menos la idea aquí en esta muestra tejí 2 y medio motivos a lo alto y dos motivos a lo ancho como calculamos el motivo a lo ancho miren 1 así uno este rombo y este dos motivos a lo ancho estos son los puntos de equilibrio antes del motivo y estos son los puntos de equilibrio después del motivo ahora vamos a ver el diagrama y voy a explicar bien cómo se teje todas las vueltas belleza de punto hermosísimo para tejer este este motivo tenemos que montar la cantidad de puntos múltiplo a 12 son estos puntos que se repiten más 8 puntos que tejemos antes del motivo y 7 puntos después del motivo y también hay que agregar 2 puntos del borde los puntos del borde en el diagrama no están indicados por ejemplo quieren tejer tres motivos entonces 12 multiplicamos por 3 más 8 más 7 y más dos puntos del borde como leer el diagrama en las vueltas impares son las vueltas del lado del derecho 1 3 5 7 9 11 13 15 leemos el diagrama desde la derecha hacia la izquierda en todas estas vueltas tejemos 8 puntos antes del motivo seguimos y tejemos hasta aquí repito los 12 puntos las veces que sea necesario al finalizar la vuelta tejemos 7 puntos de equilibrio después del motivo en las vueltas pares tejemos todos los puntos como se nos presentan si el punto se nos presenta al derecho lo tejemos al derecho si el punto se nos presenta al revés lo tejemos al revés si no pueden seguir tejiendo según el diagrama por ejemplo vuelta número 2 leemos el diagrama desde la izquierda hacia la derecha tejemos 7 puntos de equilibrio 12 puntos del motivo repetimos 12 puntos y al finalizar la vuelta 8 puntos de equilibrio a lo antes motivo se repite desde la vuelta número 1 hasta la vuelta número 16 vuelta 17 tejemos igual que la 1 voy a tejer ahora un motivo a lo ancho ancho un motivo a lo alto o sea vamos a tejer todos estos puntos y para eso voy a montar 12 más 8 20 más 7 27 y más dos puntos del borde 29 puntos tengo 29 puntos montados empezamos por la vuelta número 1 punto del el borde pasamos sin tejer 3 puntos al derecho lazada disminución simple o dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda para eso pasamos un punto sin tejer un punto sin tejer el siguiente punto lo tejemos al derecho con la aguja izquierda tomamos este punto que estaba sin tejer y lo deslizamos sobre el punto tejido 5 puntos al revés 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha tomamos los dos puntos juntos por delante después después en la vuelta número 3 y todas las vueltas que siguen antes de tejer estos dos puntos juntos vamos a tener que cambiar la orientación de los puntos después les voy a mostrar lazada tres puntos al derecho lazada disminución simple pasamos un punto sin tejer punto al derecho y deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido 5 puntos al revés 2 puntos juntos juntos al derecho tomamos los dos puntos por delante lazada 3 puntos al derecho punto del borde lo tejemos a greves vuelta número 2 y todas las vueltas pares tejemos según cómo se nos presentan los puntos lazada tejemos con el punto a greves vamos a tejer vuelta número 2 punto del borde pasamos sin tejer los puntos que se nos presentan al revés aquí con el nudo tejemos a greves tres puntos a greves lazada tejemos a greves los puntos que se nos presentan al derecho tejemos al derecho estoy tomando el punto por detrás porque esta parte del punto sobresale entonces en vez de tejer así porque si no si tejemos así el punto va a salir cruzados 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 por eso tejemos el punto lo tomamos por detrás siempre cuando no queremos que los puntos sean cruzados cruzados quiere decir si lo tejo así el punto aquí no se cruza abajo si lo tejo así de esta forma va a salir va a salir otro motivo digamos vamos con el punto aquí cruzado por eso tomamos el punto por el lado que sobresale y los puntos que se nos presentan a greves tejemos a greves lazada tejemos a greves y así en todas las vueltas pares las lazadas la vez punto del borde tejemos a greves vuelta número 3 punto del borde pasamos sin tejer 4 puntos al derecho lazada lazada disminución simple 3 puntos a greves ahora tejemos dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha pero primero tengo que dar vuelta a este punto o sea cambiar la dirección porque porque si lo voy a tejer así dos puntos juntos al derecho el punto aquí abajo se cruzaban queda cruzado eso no es lo que queremos por eso este punto lo pasó sin tejer y si a usted le pasa como a mí si tejen con la misma técnica entonces esta parte de atrás tiene que estar adelante así y ahora si tejemos dos puntos juntos al derecho y ahora este punto al derecho no se nos cruza aquí abajo seguimos con lazada 5 puntos al derecho lazada disminución simple pasamos un punto sin tejer derecho deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido 3 puntos al derecho 3 puntos al revés 2 puntos juntos al derecho cambiamos este punto lo pasó sin tejer y a este punto le cambiamos la dirección o la orientación del punto y voy a tejer y voy a tejer 2 puntos juntos al derecho tomamos los 2 puntos por delante lazada 4 puntos al derecho punto del borde agregués vuelta número 4 tejemos como se nos presentan los puntos 2 2 vuelta número 5 punto del borde pasamos sin tejer 5 puntos al derecho lazada disminución simple revés 3 3 3 3 5 5 puntos al derecho punto del borde vuelta número 7 punto del borde 7 puntos al derecho revés 7 puntos al derecho revés 7 puntos al derecho 8 punto del borde 8 punto del borde 8 como todas las vueltas pares tejemos como se nos presentan los puntos 2 2 vuelta número 9 punto del borde 4 puntos al revés 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha aquí tengo que cambiar la orientación de estos 2 puntos de estos 2 puntos a la derecha y con la aguja izquierda y ahora sí voy a tejer 2 puntos juntos al derecho tomamos los puntos por delante 2 2 3 puntos al derecho 4 lazada disminución simple 5 puntos al revés 5 2 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha pasamos sin tejer los 2 puntos cambiamos la orientación y tejemos 2 puntos juntos al derecho 5 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 disminución simple tres puntos al revés cambiamos la orientación de este segundo punto y tejemos dos puntos juntos al derecho lazada 5 puntos al derecho lazada disminución simple tres puntos al revés punto del borde vuelta número 13 punto del borde dos puntos al revés cambiamos la orientación de este segundo punto y tejemos dos puntos juntos al derecho lazada 7 puntos al derecho lazada disminución simple lazada disminución simple lazada 2 puntos al revés punto del borde vuelta número 15 punto del borde pasamos sin tejer dos puntos al revés 11 puntos tejemos al derecho 12 puntos al revés 12 puntos al revés y punto del borde tejemos vuelta número 15 vuelta 16 tejemos según como se nos presentan los puntos y después el motivo se repite desde la vuelta número 141 miren qué bonito y fácil de tejer el diagrama está publicado en mi blog silvana team como siempre también en la descripción de este vídeo van a ver link hacia mis redes sociales instagram facebook así que los invito a que se suscriban les mando un abrazo a todos y nos vemos en mis próximos vídeos chau 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 ch